Buenas tardes amigos en el canal del día de hoy vamos a hacer un plato rápido, fácil y sencillo vamos a hacer un bistecito con papitas en salsita de chile mirasol y ahí ya tenemos el bistecito ya doradito y aquí estamos dorando las papitas una vez que ya esté listo vamos a revolver el bistecito las papitas y le vamos a agregar la salsita bien y para nuestra salsita vamos a ocupar jitomatito vamos a ocupar chile mirasol o chile guajillo pimienta, ajo y acuérdense la sal va al gusto estos jitomates los vamos a tatemar en la lumbre los vamos a poner directamente al fuego para que se tatemen y quede más rico muy bien una vez que esté molida la salsa y se la vamos a agregar ya a nuestra carnita con papitas muy bien ya doradas nuestras papitas y nuestra carnita vamos a agregar nuestra salsita este es unos olores muy ricos muy delicioso muy bien y así lo vamos a dejar le vamos a dar una meneadita vamos a a darle una vueltita a todo esto lo vamos a dejar cuánto creen muchachonas cuánto creen 20 minutos la regla de los 20 minutos muy bien y ya una vez que esté listo vamos a hacer nuestra presentación muy bien muchachonas y muchachones pues así queda nuestro platito de papitas con bistec en chile guajillo unos frijolitos refritos y unas hojitas de lechuga bien lavadita recuérdenlo con un refresquito de cola muy bien muchachos pues así es como queda nuestro platillo quiero mandar un saludo a las personas que se están inscribiendo a mi canal un saludo y unas felicitaciones muchísimas gracias y quiero decirles que esto está bocato ti cardenale